Mmm, miren nomás, estas cosas, ya saben cómo es uno egoísta y tragón, entonces voy a tener que disfrutarla por ustedes, pero nomás es para que después vengan a la segura de que están deliciosas. Mmm, Dios mío, no es sobreactuado, qué delicia, con razón todo el mundo quiere venir a comer estas fresas, y ustedes también tienen que venir cuando estén aquí en este pueblito mágico Coatepec, Veracruz, chéquense nomás. Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo aquí en mi bello Coatepec, como siempre, enseñándoles las cosas ricas que pueden encontrar, y hoy los traje a disfrutar un postre delicioso, en un lugar que está en pleno centro de este pueblito mágico, en la calle Terán, número 9. Coatefresas, y la verdad es que me las han recomendado un montón, y les voy a enseñar, como siempre, todo lo que pueden disfrutar, un cachito de Coatepec, que les aseguro que les va a encantar. Uno entra, y aquí está bien coqueto con sus mesitas, y lo primero que hace uno es ordenar, aquí con las amigas que te atienden, súper rico, súper bonito, y tienes un montón de opciones. Check, cuatefresas, te ofrece aquí diferentes tamaños, todos esos toppings bien sabrosos que van desde chispitas de chocolate, Oreo, coco rallado, galleta, almendras, granola, y un montón de cosas que te van a gustar. Aquí están las medidas, y estos son sus precios, la verdad está al alcance del bolsillo de todos, y súper delicioso, aquí están, con todo lo que pueden acompañarlas, y les voy a enseñar ahorita, como se ven ya hechecitas, y obviamente no las vamos a comer. Y bebidas súper ricas, que también encuentras aquí, en este lugar tan chulo. Vénganse para acá, porque vean, el lugar está súper coqueto, hay mesitas, está aquí esta parte al aire libre, y aquí están unos guapos, saluden, hola. Y aquí están las deliciosas fresas, chequen nomás. Las pedimos de diferentes cosas, estas son las naturales, con su cremita, especialidad de aquí de la casa, receta secreta, las cremitas, pero también las pueden pedir acompañadas. Por ejemplo, las de Zen, son de bombón, con chispitas de chocolate, tan ricas, ¿eh? Son chispitas, son mini chocolatitos. Mini chocolatitos, a ver. También hay algunos chocolates, y están muy ricos. Perfecto, y aquí estamos con bambú. ¡Hola! Platícame, bambú, ¿tú de qué las pediste? De Oreo con bubulubú. A ver, ¿qué tal? ¿Se ven ricas? Sí, deliciosas. Muévele, muévele. Para que digan, oh, yo quiero unas pómulas de bambú. Eso. Si no se les antoja a estos, mis niños, no son de este mundo. Eso. Cuatefrisos, mis niños, apoyen el comercio local, estos emprendimientos, y vamos a seguir disfrutando cosas bien chabochas. Chéquense. Aquí están sus páginas y su contacto. Para que se metan a sus redes, los apoyen con un like, lo compartan con toda la gente que quiere venir a disfrutar de cosas deliciosas en Coatepec, Veracruz. Aquí los encuentran en Terán, número 9, y su teléfono es el 22 81 30 7661. ¡Qué rico, rico, rico! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Uy! ¡Qué riquísimo todo! Pues como ven, si se les antojaron, no duden en venir, porque la verdad, les aseguro que les va a encantar. Y por si se preguntaban, ¿quién demonios era esta? Soy Maybelline y les seguiré enseñando lugares bien ricos de Coatepec y más cachitos de nuestro México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!